Nacional y el Ministerio de Educación presentan Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú, el Perú primero Hola, hola a todas y todos, espero se encuentren muy bien Sí, continuamos con un programa más de Aprendo en Casa del área de Tutoría y Orientación Educativa dirigido a estudiantes de tercero y cuarto de secundaria Katy, te has dado cuenta que son muchos programas transmitidos y siento que la energía no ha cambiado Así es, las y los estudiantes de secundaria de todo el Perú pues son fúlpilas Y ahora vamos a escuchar sus saludos Hola amigos Luis y Katy, soy Abdón Flores de la provincia de Acobamba, Huancabelica conocida como el Paraíso de la Navidad Me parece increíble este programa del área de Tutoría ¿Saben? Este programa me ayudó a comprender que todos en casa podemos funcionar como un equipo Les cuento que tengo un hermano de 10 años Como familia y equipo nos organizamos en casa para hacer las cosas ordenar las cara a casa, hacer las tareas, las compras, lavar los servicios y ayudar a mi hermano menor con las tareas Me siento muy feliz con mis padres y mi hermano Somos un gran equipo Para terminar quisiera enviar un saludo a mis compañeros de la institución educativa emblemática, San Francisco y Asís de Acobamba Bye bye Hola Katy y Luis, les saluda Juan Alberto y quiero agradecerles por los temas que nos brindan semana a semana Les cuento que estoy cursando el tercero A del Colegio San Agustín de Chachapoyas, Amazonas ¿Sabían que el nombre de Chachapoyas tiene su origen en la palabra nativa Sachapuyos? ¿Qué significa hombres de la neblina? Ya que es muy frecuente observar neblina en este lugar Yo los invito a que vengan a conocer los sarcófagos de Carajía que son construcciones antiguas con formas humanas que tienen hasta 2.50 metros de alto Están ubicados en lo alto de un acantilado desde donde hay una vista hermosa del lugar Para llegar debes caminar 30 minutos si es posible acompañado de un guía pero al llegar se compensará el esfuerzo Hola amigos de Aprendo en Casa, soy Tatiana, pero me dicen Tati y a mí me gusta, les hablo desde la ciudad blanca de Arequipa Quiero saludarlos y contarles que estoy contenta con el programa el cual escuchamos en familia Desde que lo escuchamos siento que hemos cambiado mucho Ahora mis padres son comprensivos conmigo y yo con ellos Antes generalmente las actividades de la casa lo hacíamos mi mamá y yo pero ahora nos hemos distribuido de tal manera que todos estamos contentos Por ejemplo, mi mamá y mi papá se encargan de la cocina y mi hermano mayor y yo de la limpieza y eso hace que todos tengamos tiempo para descansar o divertirnos Aprovecho para mandarle saludos a mis amigos del tercero del Colegio San Juan Bautista Chau ¿Cómo no empezar bien el programa con todos estos saludos que nos muestran su cariño? Sí, nuestras chicas y chicos son lo máximo Además con sus saludos conocemos un poco más de nuestro Perú ¿Qué pasó Luis y ese suspiro? Sentí un poco de nostalgia ya que recordé todo lo que estamos afrontando hoy en día a causa de la pandemia Ay, sí pues Luis, eres empático, te preocupas por lo que les puede pasar a las otras personas Sí, Katy, en estos tiempos he sentido mucha preocupación por los demás Es inevitable pues no ponerse triste Sin embargo, con un grupo de amigos nos hemos puesto de acuerdo de manera virtual, claro está para ayudar a otras personas Qué bueno Luis, te felicito Hoy hablaremos justamente de eso y de la importancia de la empatía para ayudarnos unos a otros Entender y ponernos en el lugar de la otra persona nos permite reflexionar sobre su situación de manera que podamos ayudar de ser necesario Por eso el programa de hoy se llama Con empatía nos ayudamos mejor Qué bonito tema y para iniciar, ya sabes Sí, iniciemos con las historias que las chicas y chicos nos comparten y nos permiten reflexionar y emocionarnos Así es, y no se olviden de tener a la mano su lapicero, hoja y portafolio Ahora sí, continuemos Con la historia de Sebastián Hola Luis y Katia, quiero contarles lo que estoy viviendo en estos momentos Soy de un distrito muy bonito llamado Santa Es una zona muy cálida, amo este lugar Cuando empezó esta pandemia, al principio lo tomaba como algo pasajero No me preocupaba tanto, pensé que todos exageraban Es más, hasta no me cuidaba como debía de ser La mascarilla no la usaba correctamente Hasta que dos vecinos del barrio enfermaron de COVID-19 La situación de ambos se agravó y lastimosamente fallecieron Sentí mucha tristeza y más de ver llorar a su familia Ellos hicieron todo lo posible, pero no alcanzó Hola Sebastián, entiendo lo que sientes Es un buen gesto de tu parte ya que estás mostrando preocupación por las emociones de los demás Eso me hizo pensar y tomar conciencia en lo grave que es esta enfermedad Me enteré que estas personas se enfermaron porque alguien de su casa salía constantemente Y al parecer no tuvieron muchos cuidados Frente a esta situación, decidimos organizarnos para ayudar Y no permitir que en nuestro barrio haya más gente infectada Nos enteramos que un vecino ya se había organizado con otros adultos Para hacer una gran cruzada de solidaridad Denominada Santa Respira Con la finalidad de construir una mini planta de oxígeno Y así ayudarnos cuando lo necesitemos Mis amigos y yo decidimos unirnos al grupo del vecino que les comento Y nos involucramos en esta actividad Nosotros propusimos salir de casa en casa con nuestros tarritos Les pusimos unos palitos de un metro Y salimos a hacer la colecta de esta manera Claro, obviamente con los cuidados respectivos Ahora me cuido más y estoy contribuyendo con mi comunidad Solidarizarse con los demás te hace sentir muy bien ¡Qué buena iniciativa, Sebastián! ¡Felicidades! Estoy seguro que les irá muy bien y lograrán su meta ¡Qué gran muestra de solidaridad con su comunidad! ¡Bien, Sebastián! ¿Qué te parece, Katy, si seguimos con la ronda de preguntas? Así que, chicas y chicos, espero que tengan su lapicero y cuaderno para tomar nota ¿Listos? ¡Empecemos! La primera pregunta es ¿Qué te pareció la historia de Sebastián? La segunda pregunta es ¿Qué situaciones te han llevado a ponerte en los zapatos de otra persona? ¿Cómo nuestras acciones de ayuda contribuyen a la sociedad de la que formamos parte? La cuarta pregunta es ¿Por qué crees que existen jóvenes que se comprometen con este tipo de acciones? Katy, mientras los chicos nos responden, quiero decirle a Sebastián Que se cuide mucho y que tome en cuenta siempre todas las medidas de protección Imagino a Sebastián ahí con sus latas, los palos que les colocaron Es una muy buena idea, pero de esa manera se protege él y a sus amigos Sí, Luis, es motivador ¡Cati, Katy, Katy! Dime, dime Ya tengo algunas respuestas, voy a leer la pregunta y una respuesta Te escuchamos, Luis A las preguntas ¿Qué te pareció la historia de Sebastián? Y ¿Qué situaciones te han llevado a ponerte en los zapatos de otra persona? Nos responde Adrián de Lima Y nos dice así Me siento muy identificado con Sebastián Si vemos una situación que nos preocupa y afecta No podemos negarnos ante esa necesidad y ayudar Una situación que me pasó a mí fue en el colegio Estaba jugando ajedrez con unos compañeros en el patio Y se acercó una amiga a ofrecernos rifas Y uno de mis compañeros le dijo A ver, flaquita Nosotros te colaboramos si nos haces un bailecito Mi amiga se sintió muy avergonzada Y yo me sentí indignado Me paré y le dije a mi compañero Y si fuera a ti a quien le dirían eso Que acabas de decir ¿Cómo te sentirías? Me miró y me dijo Tranquilo, es una broma Y yo respondí que esas no son bromas Eso es humillar a una persona Y por esas actitudes es que normalizamos la violencia Desde ese día Perdí un compañero Pero me sentí feliz Porque pude ayudar a una amiga Siguiente pregunta ¿Cómo nuestras acciones de ayuda Contribuyen a la sociedad de la que formamos parte? Y nos responde Carmen de Chiclayo Ayudamos porque así Reducimos la violencia y la agresión Podemos lograr que los derechos sean respetados Podemos marcar la diferencia En la vida de adolescentes Que viven en condiciones difíciles Y que se pueden ir por un camino equivocado Si no reciben apoyo Entre otras Y la última pregunta ¿Por qué crees que existen jóvenes Que se comprometen con este tipo de acciones? Nos responde Joel de Tumbes En mi opinión, dice Joel Es una forma de buscar relacionarse con los demás Los adolescentes y jóvenes Hoy en día somos muy sensibles Y sentimos los problemas de los demás Como si fueran los nuestros Y eso nos lleva a ser solidarios Luis, qué buenas respuestas De nuestras chicas y chicos Cada día nos sorprenden más Ahora, Katy, pasaremos al siguiente bloque Pero antes quiero agradecer A Diane, Carmen y Joel Por sus respuestas Han sido buenísimas Recordemos para los que recién se conectan Que este programa está dirigido Para las chicas y chicos De tercero y cuarto de secundaria Luis, ahora que escuchaba a Sebastián Me hizo pensar que realmente Esta pandemia está sacando Lo mejor de nosotros Así es, Katy He escuchado que en muchos lugares Se están organizando Para ayudarse mutuamente Están haciendo muchas cruzadas De solidaridad Campañas de ayuda social Y muchas otras cosas Buenísimo, Luis Hay muchas familias Que realmente necesitan ayuda Y más cuando tienen A un familiar enfermo Contar con esas organizaciones Y sus acciones de solidaridad Ayuda muchísimo Y es muy oportuno Efectivamente, Katy Pero para seguir profundizando Un poco más sobre la empatía Planteo la siguiente pregunta ¿Cómo puedo saber Si soy empática o empático? Cuando sentimos que algo le sucede A una persona que conocemos Solemos reaccionar ante ello Con preguntas como ¿Te ocurre algo? ¿Pareces preocupado? ¿Te puedo ayudar en algo? Esa reacción de preguntar Es muestra de empatía Demostrando interés Y preocupación Por lo que le puede suceder A ella o a él Ahora entiendo Eso mismo pasó con Joel Se sintió muy indignado Ante la vergüenza de su amiga Y su reacción fue Defenderla Así es, Luis Otro ejemplo ¿Te ha pasado alguna vez Cuando estás haciendo fila En la tienda En el supermercado En el cajero Que se tarda demasiado Debido a que el trabajador Que atiende es nuevo? Ante eso Podrías sentirte frustrado Sin embargo También puedes tener en cuenta Que si una persona Está aprendiendo algo nuevo No lo hará con mucha rapidez Podrías pensar un instante En cómo se siente el cajero Cuando las personas Se quejan por su demora Debido a que tiene aún Poca experiencia Al mostrar empatía Puedes optar por ser paciente Y comprensivo Entonces Con el simple hecho De convivir en armonía Con otras personas Ya estamos desarrollando empatía Entendiste muy bien, Luis Ahora, mi querida Katy Llegó el momento De las definiciones Claro que sí Por favor, DJ Ponga la música Para las definiciones ¿Qué es la empatía? Es ponerse en el lugar del otro Entender qué emociones Pensamientos Y circunstancias personales Nos transmiten Es una herramienta De comunicación Que sirve para Detectar el estado mental De la otra persona La empatía Es la habilidad Que te permite Reconocer las emociones De los demás Y comprender Sus reacciones Y también Permite comprender Cuáles son sus necesidades Y sus preocupaciones Entonces La empatía Es la capacidad De compartir Y comprender Las emociones De los demás La empatía Es la habilidad Que te permite Reconocer las emociones De los demás Y comprender Sus reacciones Y también Permite comprender Cuáles son sus necesidades Y sus preocupaciones Así como aprendiste A reconocer Tus propias emociones Podrás aprender A reconocer Las emociones De los demás Así es, Luis Y para profundizar Un poco más Es importante saber Que la conciencia De uno mismo Es la facultad Sobre la que Se rige la empatía Puesto que Cuanto más abiertos Nos hallemos A nuestras propias emociones Mayor será Nuestra destreza En la comprensión De los sentimientos De los demás Eso quiere decir Que quienes no tienen Idea de lo que sienten Es muy difícil Que puedan percibir Los sentimientos De los demás Sí, mi querido Luis La empatía También requiere La capacidad De poder observar Al otro Pero ojo Observar No tiene que ver Con estar directamente Mirándolo Sino que tiene que ver Con poder prestarle Atención Estar atento Para poder comprenderlo Y ponernos en su lugar Entonces La empatía Nos permite desarrollarnos Como seres sociales Así es Por ello es importante Que la empatía Se vuelva una actitud Común y normal Entre nosotros Porque de eso Dependerá el bienestar De una comunidad Siendo solidarios Escuchar al otro Acompañarlo en su sufrimiento O ayudarlo Es aquello que nos hace humanos Y nos enriquece como personas Si solo pensamos En nosotros mismos No podemos ser empáticos Con los problemas De los demás Qué bien se siente Ser empático Más cuando esa habilidad Te lleva a solidarizarte Con esa persona Que te necesita Sí Y tú eres uno de ellos También eres De los nuestros Así como Sebastián Ni Joel Quienes también Ayudaron a sus amigas Katy Tus definiciones Han sido muy claras Ahora me gustaría Que nos des Algunos tips Para poner en práctica La empatía Claro que sí Luis Veamos Tip número uno Aprender a escuchar Y respetar Las opiniones ajenas Número dos Mostrar interés Por las personas Que te rodean Tip número tres Procura tener Una actitud positiva Y abierta Para inspirar Confianza Y amabilidad Tip número cuatro Evita los prejuicios Muéstrate abierto A conocer Y comprender A los que te rodean Excelente Katy Con estos tips Nuestras chicas Y chicos Serán más empáticos Pero ya saben Primero es importante Tomar conciencia De sí mismos Es decir Conocer tus propias emociones Para poder empatizar Con las y los demás Buenísimo el tema de hoy Ahora Luis ¿A ti En qué te gustaría ayudar? Eso quiere decir Que llegamos al momento De poner en práctica Lo aprendido Así es Luis Antes de compartir Las indicaciones Para nuestra actividad Les dejo La siguiente pregunta ¿Y a ti ¿En qué te gustaría ayudar? Piensen en sus respuestas Atentas y atentos Con las indicaciones Primero Piensa en dos situaciones Que te esté generando Preocupación En tu familia Y comunidad A ver Por ejemplo En mi familia Cada vez que papá Llega del trabajo Está muy preocupado Él tiene temor En contagiarnos Del COVID-19 Y en mi comunidad Algunas familias No usan mascarillas Porque su economía No les alcanza Segundo Una vez que has Identificado Esas preocupaciones Piensa en cómo Podrías Ayudar a resolverlas O darle Alguna solución Por ejemplo En mi familia Siendo más amable Con mi papá Dejar en la entrada De mi casa Un balde con agua Y jabón Y unos zapatos De cambio Para que cada vez Que papá llegue Se sienta Más seguro De ingresar Y en mi comunidad Hacer campañas De ayuda Para personas En situaciones Difíciles Que buena Que buena la actividad De esta semana Espírate web. Al principio fue muy difícil para mí aprender esta nueva forma de enseñar, pero con el apoyo de mi hija mayor que está en quinto de secundaria se me hizo más fácil. Durante las sesiones de clase virtual me di cuenta que existen muchos estudiantes que en la escuela eran muy buenos, participaban, en cambio ahora su participación es muy limitada. Al principio me sentía impotente y eso me frustraba mucho. Un día mi hija me vio y en la hora de la comida ella me dice, mamá, ¿por qué en vez de frustrarte y renegar con tus estudiantes no te pones en su lugar? ¿Tú no sabes cómo están afrontando y viviendo esta pandemia? Ponte en sus zapatos. ¿Recuerdas lo difícil que fue para ti aprender a desarrollar clases virtuales y yo te ayudé? Sería bueno que tú también hagas lo mismo con ellos. Reflexioné y pensé, pues mi hija tenía mucha razón, yo no era así. Siempre he sido una maestra que también se preocupaba por lo que les pasaba a sus estudiantes, pero últimamente sólo pensaba en mi frustración y eso no me permitía empatizar con mis estudiantes. Decidí cambiar de estrategia y observar mejor a mis estudiantes y entenderlos más. Empecé por ser más dinámica en mis clases virtuales. Ahora me siento mucho mejor y más tranquila. Y lo más importante, siento que mis estudiantes me tienen más confianza para contarme sus cosas. Apoyar a otros, cooperar o brindarles consuelo o un poco de ayuda en situaciones difíciles son decisiones claves. No nacemos con estas características, las desarrollamos a partir de nuestra experiencia. Cualquier ser humano en cualquier momento de su vida puede decidir ser empático y también asumir un comportamiento prosocial, es decir, de ayudar a los demás. Con empatía nos ayudamos mejor. Gracias Victoria por compartir tu historia con nosotros. Estoy segura que a muchos les inspira. Katy, qué importante es para nuestras vidas inspirarnos en historias como la de Victoria, que nos dejan una buena reflexión. Así es, Luis. Victoria primero reconoció sus emociones y eso le permitió empatizar con las emociones de sus estudiantes para poder entenderlos y así cambiar de estrategia. Luis, qué penita, estamos en el último bloque del programa. Oh, sí, qué penita. Este es nuestro último bloque. No se olviden de aplicar lo aprendido en su día a día. Bien, antes de despedirnos, haremos un repaso con las ideas más saltantes. Vamos con la primera idea. La empatía es ponerse en el lugar del otro, entender qué emociones, pensamientos y circunstancias personales nos transmiten. Es una herramienta de comunicación que sirve para detectar el estado mental de la otra persona. La empatía es la habilidad que te permite reconocer las emociones de los demás y comprender sus reacciones y también permite comprender cuáles son sus necesidades y sus preocupaciones. Recuerda también que es importante saber que la conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se rige la empatía, puesto que cuanto más abiertos nos hallemos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás. Finalmente, no se olviden estos 4 tips para poner en práctica y desarrollar nuestra empatía. Tip número 1. Aprender a escuchar y respetar las opiniones ajenas. Tip número 2. Mostrar interés por las personas que te rodean. Tip número 3. Procura tener una actitud positiva y abierta para inspirar confianza y amabilidad. Tip número 4. Evita los prejuicios. Muéstrate abierto a conocer y comprender a los que te rodean. Muchas gracias por escucharnos y no olviden el siguiente mensaje. Tengo un potencial enorme que debo aprovechar y desarrollar más. Tengo un potencial enorme que debo aprovechar y desarrollar más. Repítelo una y otra vez. Tantas veces sea necesario. Terminamos por el día de hoy. Nos vemos en el próximo programa. ¡Chau! ¡Chau! Nacional y el Ministerio de Educación presentaron Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú Primero El Perú Primero El Perú Primero